3, 2, 1, señor, todo suyo. Todo suyo, las manos, las manos. Uy, 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 ya está perdiendo tiempo, eh, está perdiendo tiempo. Ya perdió 15 segundos, Darío. 15 segundos, Dios mío. Señores, voy a recordar rápidamente la receta de lo que va a cocinar Darío León el día de hoy. Va a cocinar un seco de carne con patacones y necesitan los ingredientes que están aquí a mi izquierda, como ustedes saben siempre, aparecen aquí para que usted tome nota, pero también se los recuerdo verbalmente. Por eso, tome nota, señoras, señor en su casa. 150 gramos de lomo fino, por supuesto, dos verdes, un tomate riñón, una cebolla paisteña, cilantro, arroz cocinado, sal, aceite, ajo hile y sazonador hile. Esos son los productos necesarios y obviamente, como ustedes saben, también todos los participantes cocinan con los productos hiles, señores, porque los productos hiles son productos... Obviamente, claro, lo estoy mirando, Carlito, porque... Mira, mira, espera un segundo, espera un segundo, director, sáqueme de cámara, sáqueme, venga con la uno, venga con la uno, por favor, venga, venga. Carlito, usted está distraído, está distraído. ¡Eso, mucho! Está distraído, estaba mirando a otro lado y no me enfocaba los productos hiles. Claro que sí, los voy a mandar enfrente a todos, venga, sígame, sígame. Venga, venga, sígame. Vamos a meternos con los productos hiles porque, como ustedes saben, es una industria lojana de especerías 100% natural, con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Carlitos, poncheme los hiles, por supuesto. Claro que sí, amigo. Bueno, gracias, Ile, por ser parte de Hoy Cocino por Ti, gracias por ser parte de Todos los Sueños. Siempre remarcamos el desarrollo comunitario que realiza Ile para ser parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias, Ile, de corazón, realmente. ¿Qué pasa, Carlitos? Se puso colorado. ¿Y por qué se emocionó Carlitos? No entendí. Felipe, ¿quiere venir, Felipe? Venga, venga. Venga, 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 venga. Me dicen Felipe Campana quiere entrar, evidentemente. Hay algo que no está haciendo bien, Darío. A ver, ¿qué pasa, Felipe? A recomendarle que el refrito lo haga rápido, lo licúe y que dole la carne y le cocine lo más rápido posible porque no se va a hacer... ¡Uy, lo confundió! Mucha información, mucha información. Refrito rápido. Ya, dólarlo lo más rápido y de ahí lo licúas. Perfecto. Dos minutos, tres minutos. ¿Por qué hay que licuarlo? Para que se cocine más rápido. ¿Qué pasa, Dimitri? Venga, Dimitri, venga también, Dimitri. ¡Todos los jueces aquí! ¡Todos los jueces de LZ! ¡Nunca sucedió esto, Dimitri! ¿Qué pasa, Dimitri? La verdad es que un fin de semana para tener un buró de chefs. Dale, 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 rápido. Sal, pimienta, un poquito de comino y a licuarlo. Oye, si este timbre rápido y que llame, está aquí Felipe, que le llame antes. Y claro, para que están los jueces y para colaborar también. Por supuesto. Pues vamos a hacerlo así. ¿Y ahora qué hizo? Y puso cara rara, Felipe. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el puntaje? 3, 2, 1 y 2, 3, 1 y 2, 2. Había que licuarlo, pero ya. Ya estamos. ¿No hay forma de solucionarlo esto? Que le diga bistec, no estofado ya. Está muy nervioso Darío y está nervioso Miguel Chuni también, que está ahí presente. Va a cambiar el nombre del plato, ya no va a ser estofado, va a ser un bistec de carne. Después en otras formas de bistec. Ponle, 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 ponle. Es una maravilla. Déjame un poquito de agua a ver si funciona por ahí. Uy, uy, estamos haciendo unos inventos, me parece. No sé si esto va a funcionar, señor. Ya se van, se resignaron, se resignaron los dos jueces. No quiere saber más nada con la colaboración con Darío. ¿Sabes qué vamos a hacer rápidamente? Vamos a meternos con el caso por el cual está cocinando Darío, que es realmente lo importante, porque Miguel Chuni está con nosotros hoy. En este momento está con Steffi, también preparadísima, para que nos cuente por qué está buscando este sueño. Está Steffi, pero obviamente yo le voy a contar antes, porque habíamos las imágenes del caso por el cual está cocinando Darío León el día de hoy, que es Miguel Chuni. Miguel tiene el papá con cáncer de próstata, tienen un negocio familiar en Pintac, y obviamente aprovecho para mandar un saludo muy grande para toda la gente de Pintac. Y obviamente ellos quieren crecer, como cualquier empresa familiar quieren crecer. Obviamente es una empresa pequeña, donde todos ponen lo mejor de sí para poder crecer y darle un mejor futuro a toda su familia. Ahora sí está Steffi con Miguel, para que nos cuente mucho más sobre este sueño. ¿Y cómo ve que Darío León esté cocinando por él el día de hoy? Agustín, tú sabes que es muy importante el apoyo del público, por eso yo quiero que tú le digas a la gente, hay un montón de sueños importantes, ¿por qué el tuyo tiene que ganar? Bueno, pues porque es un sueño, es un proyecto, como se dice, familiar, y más que todo para poder salir adelante, ¿no se podría decir? Y seguir superándonos más como personas y como microempresarios. Y seguir unidos como familia. Y seguir unidos como familia, exacto. Darío te esté cocinando ahí a medio gastro te está cocinando. Darío, ¿cómo es eso que no ha todavía licuado el refrito? Bueno, es un gusto que Darío esté cocinando, ¿no? Siempre lo he visto en pantalla y todo, ha sido un gusto conocerlo a él. Realmente me siento muy contento de que le esté... No es del caso, pero tiene que saber la gente, el público, que no todos nuestros famosos son expertos en la cocina y a pesar de eso se arriesgan por un sueño y vienen a cocinar y a meterle todo el corazón. ¿Sí o no, Agucho? Claro que sí, Tefi, porque es algo muy importante remarcar esto, porque los famosos que vienen a cocinar no son expertos, claro está, así como los participantes que vienen a cocinar también por un sueño, no son expertos culinarios, no son expertos astronómicos, y obviamente vienen a cocinar por un sueño, ponen todo de sí para lograr colaborar con el sueño del participante en cuestión. El día de hoy, Darío León está cocinando por Miguel, esperemos que lo logre. Yo veo como una especie de seco de carne medio asopado, ¿eh? No sé. Tengo que decir que esa es la receta que me suele funcionar cuando un chuchaquito, luego de una parra, ¿sabes? Ah, muy bien. En casa me funciona muy bien. ¿Usted cocina su casa? Cocino la casa cuando o cometo un error o pues hay que hacer un detalle interesante en casa. Suele funcionar. ¿A quién le cocina en su casa? Le cocino a mi esposa, le cocino a mi hijo, a veces a mis amigos. ¿Pero cocina porque no hay otra opción o porque se lo pide realmente su familia? A veces me lo pide, por ejemplo, a mi esposo indirectamente cuando está un poquito resentida, digamos, de cierto tipo de situaciones que se dan en la vida. En cualquier matrimonio, digamos. Sí, como en cualquier matrimonio. Claro que sí, obvio. Y pues intento hacer este tipo de detallitos. Hoy no te cocino, se dice. Exacto, básicamente. Hoy no te cocino y cocina tú. Y si no me cocinas, no regresas más o menos. O sea que esta sería la receta para pedir perdón o no? Esta sería, podría ser esta, la receta para hacerse de buenas. ¿Puede ser? Exactamente. Para pedir perdón. Para hacer las paces, básicamente. Darío, cuénteme un poquito de su carrera. ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, estamos, sí, estamos dedicados un poco al audiovisual desde hace unos tres años más o menos, haciendo cine. Ajá. Este año estrenamos una peli a propósito. Muy bien. Yo luego me quedo, cuando vamos a la pausa comercial, me quedo limpiando todo ahorita. No, no, yo le voy a quitar un poco, como es una cosa de inducción, para que no hagamos más humo con el contacto del líquido. Seco, estofado. Con el calor. Es una especie, es una especie rara ese eco, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, debe ser que cuando mi esposa está enojada, a veces me funciona y siempre me... La esposa con esto pretende hacer las paces, o sea... Y hasta ahora nos va bien. Lo quiere mucho, evidentemente. Lo quiere mucho, seguramente. Sí, evidentemente, su esposa lo ama con todo su corazón. Darío, cuéntame un poco de la película. Así que estamos bien. Este año estrenamos en agosto, Dios mediante. Quería que me sacaba un poquito. Eso era, gracias. Muy bien, claro, que yo lo sigo, lo sigo, para que se den cuenta, ¿eh? Sabe, ¿ah? ¿Cuándo se estrena la película, Darío? Estrenamos en a mediados de agosto, a nivel nacional, en salas. ¿Cómo ve la proyección? Porque ha tenido un cambio bastante importante el cine ecuatoriano en el último tiempo. Como que veo que hay mayor producción. ¿Sabes que sí? Antes no se veía tantas películas. ¿Qué necesitan? Una mosca. Bueno, pues suele pasar. ¿Es una mosca? ¿Es parte de la vida de la mosca? Sí, yo no. Ahí también, en mi casa sucede. Cuando cocino esto, se acercan las moscas bastante. No sé qué me querrán decir la naturaleza, pero se acercan a mí. Mónica se preocupa por la mosca. Vamos a meterlo en... Sí, estaría preocupado por la carne, Mónica, no por eso. Le voy a quitar un segundito porque Steffi tiene un consejito para nosotros. Chévere, gracias. De Bonela, por supuesto, también, que son parte de Cocino por Ti, Steffi. Así es, Agustín. ¿Sabías que margarina Bonela está libre de grasas trans? Tiene 0% colesterol y además contiene vitaminas A, E y D. Usa Bonela para hornear, esparcir y cocinar porque le da un delicioso sabor a todas tus comidas. Te recomendamos una alimentación balanceada y actividad física. Cuida tu salud, disfruta día a día con tu familia. De Bonela. Gracias, Bonela, como siempre, por ser parte de Hoy Cocino por Ti, de todos los sueños. Siempre agradecemos a cada uno de los oficiantes porque sin ellos sería imposible elaborar este programa solidario que se ha metido en el corazón de toda la gente. Voy a tomarme un segundito para, obviamente, agradecer a Estudio Vax que me viste todos los días porque, como ustedes saben, Estudio Vax es la mejor opción de ropa masculina. Es una marca de ropa ecuatoriana que crea tendencia de moda en el mundo y la verdad que es espectacular, realmente. Todo lo que tienen, zapatos, pantalones, camisas, la verdad que es increíble. Siempre agradecemos, Angelito, por ser parte de Estudio Vax, de Hoy Cocino por Ti con Estudio Vax y siempre recomendarles a ustedes, a usted, señor, que está en su casa, si quiere tener la mejor ropa para usted o para su hijo o usted, señora, si le quiere hacer un regalo a su marido o a su novio, Estudio Vax es la opción indicada. Señores, gracias por ser parte de Hoy Cocino por Ti. Aquí debajo está la página que es www.estudiobax.com. Está el Facebook, está el Instagram para que vayan conociendo toda la colección. Espectacular la colección de Estudio Vax. Gracias, Angelito. Señores, ahora sí me meto directamente porque queda muy poco tiempo, apenas un minuto 45 segundos en este momento. ¿Quiere tomarse unos segunditos para contarme de la película rápidamente? Por favor, sí. Bueno, estamos en un proyecto familiar, en realidad, desde hace tres años, intentando hacer producción audiovisual, esto para las familias, con mensaje, con valores, así que nos lanzamos por este proyecto hace un año, se acabó el rodaje. Muy duro, complicado hacer cine en este país, es difícil, como en todo lado. ¿Tienen apoyo por parte del organismo del Estado para subsidiar el tipo de labores culturales? No, la verdad es que no, lo único que hemos conseguido es con mucho canje, entendiendo que el guión tiene un concepto y una intención fuerte, pues por ahí mucho canje y pues parece que se ha logrado. Y mucha deuda porque se debe a actores, se debe a independientes. Así es, así es, así es como lo hace el independiente. Darío, queda solamente un minuto, cinco segundos. Yo le diría que empiece a emplatar porque tenemos muy poco tiempo. Empiece a emplatar porque generalmente un minuto es lo que le toma a cada uno de los participantes en poner estéticamente agradable el plato. Estéticamente sería... Esto, ahora sí, mire, yo le digo como lo jueces, eso, ahí va papá, claro que sí, ahí va. Eso puede subir el plato, ¿no? Eso puede, es que lo hacen todos. Las maniobras circenses. Lo hacen todos. Lo hacen todos. De hecho, yo no es que lo haya... Lo aprendí porque veo que lo hacen todos. Señores, queda 38 segundos, ¿eh? No se demore, no se demore, porque cuando se termina, se termina, se para el reloj y no se puede hacer más nada, ¿eh? Ay, Dios mío, no le puse colorcito un poquito. Póngale colorcito, lo que quiera, pero póngale rapidez ante todo. Si me la ve las manos, señores jueces, me la ve las manos, señores jueces, y a uno más, el de Yapa. Perfecto. Y algún verdecito, un verdecito. Eso iba a ser. ¿Qué da tiempo? Tiene 17 segundos. Tengo tiempo. Puede tomarse el tiempo. 15 segundos, aún tiene tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está, ¿no? ¿15 segundos? Ya, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien, vamos. Esto es con Yapa.